La tos es una de las principales advertencias que nos da el cuerpo de la presencia del cáncer de pulmón, la forma más mortifera de los cánceres. Una campana del Sistema de Salud Público de Reino Unido ensena a distinguir cuando una tos es mucho más que una simple tos. Gracias por ver el video.